Aunque no creas tú Como que me oye Dios Esta será la última Dimasita de los dos Comprenderás que es por demás Que te empiecen fingir Porque un dolor de un gran amor No es como para morir Pero desde chayía Mi más bellía ilusión A nadie en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor Para matarlo Devuélveme el cariño Que te di No eres quien merece conservarlo Tuya no vales nada para mí Devuélveme el rosario De mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío en cualquier parte No quiero que me nombres nunca más Devuélveme mi amor Para matarlo Para matarlo Devuélveme el cariño Lo tuyo te lo envío en cualquier parte No quiero que te di No eres quien merece conservarlo Tuya no vales nada para mí Devuélveme el cariño Devuélveme el rosario De mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío en cualquier parte No quiero que me nombres nunca más No quiero que me n rememberedas Gracias 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 Gracias